Bésame mi amor, no sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Baby tengo el alma desiratada, no me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada, cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas, tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra, el abracadabra Cuando se va de la discoteca, usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo, su novio sigue enemigo Tomo un tomo para olvidar, en el espejo dice comida Abajo desde la mañana, vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias, todo descontrolado Todo desaforado, sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví, como hacen todos buenos, casi todos Es difícil navegar cuando está dentro del ojo Difícil confiar, dando las manos te agarran el codo Y ese bebé que te falle, que me caí, me levanté, lo perseguí Y no paré, lo conseguí, y ahora me ven que esperas de mí Si ya me imitaste a ti, solo en el mitad me diste Después de darte lo que alguna vez pediste Ya no ando triste, sé que no vales tanto como dijiste Yeah, 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 yeah Yo voy solo, yo sé, todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe Y ahora no ven como cambian ellas No espero nada de nadie, yeah, yeah Listo, ahora ya me dejen visto Sin creer que no me recito Puedo abandonarme hasta mañana Si sé que esta noche me hablaré listo Baby, yo sé que estoy listo No como estos de sus tiempos Yeah, 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 yeah Esta vez la venamos No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos de hoy porque soy Hoy porque soy Oh, 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 oh Gracias.